Escandalosa, todos me dicen que soy Escandalosa, muy atrevida yo voy Escandalosa, si quiero ser como un sol Escandalosa, ueo, ueo, ueo Bienvenidos a Big Island El pueblo de tigre, el pueblo de tigre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escandalosa, muy atrevida yo voy, escandalosa, y quiero ser como un sol, escandalosa.